Para esta receta vamos a utilizar un kilo de calabaza. Les vamos a cortar los dos extremos y las partimos por la mitad. En una ollita ponemos a hervir agua y le agregamos un poco de sal. Una vez que empiece a hervir le agregamos nuestras calabazas. Dejamos cocer nuestra calabaza aproximadamente por 8 minutos o hasta que nuestra calabacita esté ligeramente suave. Una vez que estén cocidas las escurrimos y las dejamos enfriar. Para preparar nuestro caldillo en una ollita ponemos a cocer dos tomates, un cachito de cebolla y un ajo. Los cubrimos con agua y los dejamos cocer 10 minutos aproximadamente. Una vez que esté cocido vamos a retirar la piel de nuestro tomate y vamos a agregar todo al vaso de la licuadora. Lo vamos a licuar muy bien sin agua. Ponemos a calentar un sartén, agregamos un chorrito de aceite y ponemos a freír 400 gramos de carne molida. Agregamos sal, pimienta y lo mezclamos ocasionalmente. Una vez que esté bien cocida nuestra carne, agregamos nuestro caldillo. Le agregamos sal, una hoja de laurel y lo mezclamos muy bien. Los dejamos cocer hasta que la mayoría de nuestro líquido se evapore. Esta es la consistencia que debe de tener. Una vez que nuestras calabacitas ya no estén calientes, vamos a retirar el centro ayudándonos con una cuchara. Una vez hecho esto, rellenamos nuestras calabacitas con la carne. Le ponemos un poco de queso manchego encima. Las metemos a la freidora de aire, al horno o al microondas para que el queso se derrita. Una vez que estén listas, las servimos y las podemos acompañar con una guarnición de arroz blanco. Si te gusta nuestro contenido, regálanos un like y suscríbete. Cualquier duda o comentario, háznoslo saber.